Traes además unas frutas que encontramos mucho en Extremadura, por ejemplo, las naranjas de Montijo, que son muy famosas. Vamos a hablar de frutas que encontramos en Extremadura y que nos van a ayudar ahora, ya que estamos todos ahí un poquillo con el moquillo, que viene fresquito porque nos parecía que no iba a llegar, pero ya llegó, que nos van a echar una mano a llevar mejor lo que es el invierno y lo que es esos catarros y esas... Por ejemplo, la naranja, que es una fuente de vitaminas inacabable. Bueno, pues las naranjas llegaron a la península ibérica en el siglo X más o menos, que nos las trajeron los árabes. Pero los árabes que en su momento lo que nos las trajeron fue más ornamentales que para comer. ¿Habéis visto esos naranjos que hay por la calle, que es esa naranja amarga que no se come nadie? Bueno, pues esos fueron los primeros naranjos que llegaron a España. Con la que se hace mermelada. Sí, en algunas zonas, creo que es en Andalucía, se hace mermelada. Pero luego ya un poquito más tarde, pues nos llegaron estas variedades de naranja dulce. Os he traído aquí a grandes rasgos la naranja de mes y la naranja de zumo. ¿Por qué digo a grandes rasgos? Porque sabéis que hay muchas variedades de naranja. Naranja nabel, lanelate, es que tienen unos nombres así, nabelina... Raro. Exacto, hay muchas variedades de naranja. ¿Y por qué hay tantas variedades? Porque la naranja se empieza a producir, digamos que ahora a mediados del otoño, y luego ya dura hasta finales del invierno o principios de la primavera. Y en los diferentes meses se van produciendo diferentes variedades. Yo tengo una pregunta que me llama mucho la atención. ¿Es lo mismo tomarse un zumo de naranja que comerse una naranja? ¿Es mejor? Me encanta que me hagas esa pregunta. A ver, una naranja nos va a aportar las vitaminas, minerales, fibra, bueno, muchas vitaminas C, muchas vitaminas A, nos aporta un montón de fibra, nos hidrata. ¿Qué es lo que nos pasa con el zumo? Cuando nos hacemos un zumo de naranja, sobre todo si lo colamos, ¿qué nos pasa? Que apartamos esa fibra que está en esta parte... La perecita, ¿no? Exacto. Que está en estas arañitas blancas que constituyen los gajos de la naranja, ahí es donde está la fibra. Entonces, cuando nos tomamos un zumo de naranja, que con esto no quiero decir que dejéis de tomar zumo de naranja, porque está buenísimo, sobre todo si es natural, pero ¿qué hacéis? Vais a consumir más azúcar, y os vais a quitarle un montón de fibra y en la fibra, en esas telillas que recubren, que hacen los gajos, también hay otra serie de vitaminas, de minerales y de nutrientes que los vais a quitar con el zumo, ¿vale? Para conservar la naranja, ¿qué consejo nos das tú? Vale, vosotros vais a comprar vuestra naranja. Lo primero, te voy a decir cómo la compras. Sí, cómo comprarla. Bueno, lo primero que te tiene que... Porque esta está más bien durita, ¿no? Ah, que está durita. Sí. Vale, la naranja tiene que estar durita, tiene que pesar. ¿Por qué? Porque si no pesa la naranja, es que está seca. Ahora tú llegas y te la llevas a tu casa. Te la llevas a tu casa y la puedes dejar o fuera de la nevera, que te va a durar bastante tiempo, porque las naranjas es una fruta muy sustida. Y más ahora con el fresquito. Y más con el fresquito. O si ya la vas a meter dentro de la nevera, no es una fruta que te causa muchos problemas a la hora de almacenarla, ¿vale? Que va a aguantar bastante tiempo, tanto fuera como dentro. Es verdad que dentro vamos a prolongar su vida útil, pero la podéis dejar perfectamente fuera. A mí es que personalmente la fruta fuera me sabe mejor, porque no está fría. Y como esta fruta no necesita que ocupe un sitio en vuestros neveras, os aconsejo que la dejéis fuera. ¿Qué te parece? Me parece fenomenal. Y me encantan las granadas. Bueno, vamos a hablar de las granadas. Las granadas es una fruta maravillosa, que también os trajeron los árabes a la península. Sí. Bueno, la granada, aparte de que tiene un montón de vitaminas, minerales, también tiene antioxidantes, tiene una cosa muy graciosa y muy curiosa, que tiene magnesio y que eso nos sirve de afrodisíaco. ¿Qué te parece? No lo sabía yo eso, Laura. Es una de las particularidades. Ahora me llevo yo por lo menos un kilo. Luego tiene más cosas. Aparte de eso, tiene más cositas. Por ejemplo, pues para la boca, para las bacterias que tenemos en la boca y tal. Bueno, pues el consumir la granada, cuando nosotros estamos comiendo la granada, esas pipitas, pues nos va a ayudar a limpiar esas bacterias en la boca, por ejemplo, nos va a ayudar también a combatir el estreñimiento, nos va a ayudar también a la hora de saciarnos, porque cuando consumes la pipa también esto va haciendo que te sacies. Ahora os voy a enseñar una cosita. Eso te iba a decir, porque lo que nos tienes que ayudar tú es a abrirla y a pelarla, que es porque no sabemos nadie. A ver, yo quiero que vosotros consumáis granada. Sé que mucha gente no la consume porque ve esto así y dice, ¿qué hará que hago? ¿Cómo lo abro? Bueno, yo he abierto ahí una y espero que esta me salga igual de bien que he abierto esa. Lo primero que tenéis que hacer, mira, partimos la parte de arriba que se llama cáliz, ¿vale? Que parece como una corona también. Exacto. Le quitáis el cáliz. Y ahora, como en mi casa me he enseñado cuando era pequeña, a pelar también la naranja. Le hacéis unas incisiones. Como agajo, ¿no? Exacto. Unas incisiones de arriba a abajo. Ti, 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 ti. ¿Vale? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues simplemente vamos a ir abriendo uno a uno los ajos de la naranja. De la, perdón, iba a decir de la naranja. De la granada. De la granada, ¿vale? Y como veis, ya es súper fácil. Os ponéis en un cuenquito y la vais sacudiendo y os va a salir. Se le da aquí como en el culete, ¿no? Sí, y si coges una cucharita, coges con una cucharita, Y va saliendo, va saliendo. Coges esto y con una cucharita, mira, perdóname, con una cucharita le vas dando así y se van cayendo dentro. Entonces... Mira, hemos notado que esta, por ejemplo, bueno, yo, por ejemplo, en casa seguro que también la he notado, Claro, que esta está un poquito más madurita que esta, ¿no? Más madura que esa. ¿Cuál es la clave para elegir una granada perfecta? Pues eso os vais a dar cuenta en la piel. Por ejemplo, aquí veis que os he traído dos variedades diferentes. Esta es la que vais a ver aquí en nuestra tierra, porque yo creo que casi todo el mundo que tiene un granado y ha visto las granadas ha visto esta variedad. Esta variedad viene de fuera, pero os lo he traído para que veáis que esta granada por dentro está completamente roja, al igual que van hasta esta, aunque esta nadie está roja por fuera. El truco, pues mira, esta tiene la piel, por ejemplo, más blanca, con lo cual está menos madura. Esta tiene la piel un poquito más roja. ¿Veis que las manchas estas son un poco más pálidas? Sí. ¿Vale? Esta va a estar más blanca, esta va a estar más rojita por dentro, o sea, va a estar más madura y esta menos madura. Esa es una de las formas que tenéis para poder elegir la granada para que esté más madura. Otra cosa que os digo de la granada, bueno, pues igual que la naranja, tiene que pesar, tiene que estar dura, y la piel tiene que estar brillante, cuando la piel de la granada se empieza a secar, empieza a coger un tonillo así como opaco, y entonces ya digamos que se empieza a pasar. Y por último, Laura, vamos a hablar de la mandarina. Bueno, pues la mandarina, que es la prima hermana de la naranja, también... La prima pequeña, podemos decir. La prima pequeña, que nos gusta a todos mucho. Sí. Bueno, pues la mandarina también nos la trajeron los árabes, al igual que la naranja, entonces entró sobre el siglo X en la península. Mandarina, ¿qué os cuento? Hay muchas variedades de mandarina, ¿por qué? Por lo mismo que la naranja, porque vamos desde ahora, mediados del otoño hasta finales del invierno, durante esos meses os vais a encontrar diferentes variedades. Os encontráis desde esta pequeñita, que mucha gente le llama... Sí, a mí me gusta la pequeña, no sé por qué. ...chupi, que es clemenule, por ejemplo, o esta que es una clementina. ¿Propiedades que tiene la mandarina? Bueno, pues también tiene mucha vitamina C. Es verdad que la naranja tiene más vitamina C que la mandarina, pero aparte la vitamina C también tiene vitamina A, es muy saciante, nos aporta muchos nutrientes. Cuando vienes de hacer, por ejemplo, algún ejercicio físico, que todo el mundo, por ejemplo, dice, pues un plátano por el potasio, bueno, pues también es recomendable una mandarina, para que nos complemente o nos supla esa pérdida que hayamos tenido a lo largo de hacer el ejercicio, bueno, pues la mandarina nos viene muy bien. Selección de la mandarina, pues lo mismo, tenéis que coger vuestras mandarinas y es importante que la mandarina pese. Las mandarinas las podéis encontrar. ¡Uy! Era una sorpresa para ti, que me ha pillado la cámara. Me ha traído un melón y una calabaza. Me ha pillado la cámara en ese momento. ¿Sabes por qué? Porque mira, vamos a empezar Halloween, como dicen ahí en Estados Unidos, pero nosotros como somos tan extremeños, aquí lo que decoramos son... Los melones. Los melones.